Esto se ejerce, el liderazgo se ejerce y hay líderes como siempre. A veces el líder en algunos lugares es el que pega más fuerte, a veces el líder es el más inteligente, a veces el líder es el que tiene más plata. O sea, depende de la situación, a veces el líder es el más generoso, el más hábil, el de más carácter. Entonces, depende de la situación, alguien ejercerá el liderazgo. El tema es qué hace con ese liderazgo. O sea, si para sostener ese liderazgo yo necesito que los demás estén humillados, y soy un líder peligroso, soy un líder que lastima. Si por el contrario, yo líder soy el que, aún con el arco libre, le doy la pelota a un compañero, porque por ahí estuvo un partido difícil y quiero que la tribuna lo aplaude, que se vaya tranquilo de la cancha. Soy un líder generoso. Esos son los mejores líderes. Y claro, claro. ¿Por qué? Porque un buen líder es aquel que permite el crecimiento de las personas que conforman su grupo. Un mal líder los tiene a todos allí contenidos para que no asomen, porque teme miedo a perder el liderazgo. Es un líder inseguro ese. Yo una vez fui, yo era chico, tenía 15 años y un primo mío que tenía 18, me dijo, acompáñame a ver un amigo. Y tenía un amigo que era oficial en la comisaría de Gregorio de las Ferreres. Un pibe muy joven que había salido de la escuela de oficiales. Entonces era un sábado y el pibe estaba a cargo de la comisaría porque era el oficial. Y en eso que estamos conversando entra un sargento que es un suboficial. ¿Sí? Es decir, en teoría está por debajo de él. Un tipo grande entra y le dice, oficial, pasa esto, ta, 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 vamos a hacer esto, esto, esto. Tiene que firmar esto, sí, cómo no. Y cuando se va, yo le digo, pero escúchame, ¿estabas de acuerdo vos? Me dijo, no te preguntó nada. Y me dijo, ¿vos te crees que yo estoy loco? Me dijo, ¿vos te crees que yo puedo desacreditar a un tipo que hace 30 años de policía, que se jugó la vida un montón de veces, y que todo el mundo acá respeta? Yo tengo 21 años. Dijo, yo recién salí de la academia. Dijo, yo tengo el título oficial, pero el que manda es él, ¿eh? Entonces me quedó muy claro que decir que el liderazgo a veces no tiene que ver con que estés en el punto más alto, sino que con que seas aquel que los demás reconocen como el líder. Porque yo te aseguro que si en medio de un operativo el pibe este que era oficial dice, vamos a la derecha, y el sargento decía a la izquierda, la gente iba a la izquierda, ¿eh? Porque sabía que iba a estar más protegido y que la decisión estaba mejor tomada de esa manera. Bueno, esto ocurre a veces. Bueno, en la selección argentina, en un momento Sabela le sacó la capitanía a Mascherano y se la dio a Messi, pero el líder era Mascherano, digamos. Por supuesto que Messi es el mejor jugador y bla, 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 pero el líder dentro del vestuario, el que tenía la voz, era Mascherano, aún sin la cinta, digamos. Es un buen ejemplo de lo que vos estás diciendo. Sí, claro. De todos modos, yo creo que a veces tenemos como una dificultad muy seria, ¿no? Que es el hecho de pensar que esto ocurre en las manadas animales, imagino, en casi todas, pero bueno, no soy un especialista en el tema de animales, pero... Y uno tiene la idea de que no puede haber dos machos alfa porque se van a pelear, ¿sí? En una manada. Bueno, los seres humanos tenemos la razón. Digo, tenemos el raciocinio, quiero decir. Y estaría bueno que eso nos diera la capacidad de que pudiera haber más de un líder, digamos, sabiendo que cada uno tiene un conocimiento diferente, ¿no? Entonces, como si dijéramos, che, hay que motivar, yo dejo que vaya a hablar Mascherano, pero si lo que hay que decir, dame la pelota a mí porque yo sé cómo se resuelve, démosela a Messi. Es decir, jugar con la idea de que no siempre debe haber una sola persona, porque eso es lo que genera grandes problemas en los grupos, lo escuchamos en el fútbol. Y sí, ¿viste? Están divididos, están divididos. Están los de Riquelme y los de Palermo, por decir algo. Están los que están con este y los que están con este otro. ¿Sí? Como si no hubiera una posibilidad de decir, bueno, a ver, yo soy el que decide con esto, yo conozco más de esto, vos conocés más de esto otro. Esta cosa de complementariedad que implica la formación de un grupo en serio, de un grupo que se sostiene, ¿entendés? Digo, hay que llevar la pelota por el lado del pensamiento, démosela a fulano. Queremos una cuestión disruptiva por el humor, dejemos que entre mengano. Queremos una voz que de aire y que relaje, pasemos la pelota a otro. ¿Sultano? Sí, en este momento estaba pensando en Tania, yo así Sultana. Digo, ¿por qué? Porque obviamente... ¿Una voz que relaje? No, sí, pero lo que pasa es que... Sultania me gusta, me da como poder, perdón. Y además se parece, Sultania, ¿no? Te diríamos Tania. Sultania, me gusta Sultania. Te diríamos Tania. Pero quiero decir, porque vos decís a veces, bueno, entre voces de hombre aparece una voz de mujer y es disruptiva, da aire, no sé, uno piensa hasta musicalmente cómo funcionan sus grupos en todas partes. Schopenhauer decía que el universo solo era música, y yo estoy de acuerdo, pero cuando vos estás con tu pareja, es decir, si vos venís y decís, che, ¿cuánto hace que no la escucho, no? Estoy como hablando demasiado, vos te das cuenta que es una sola voz y que está faltando algo de armonía, algo de... Me parece que si pensáramos, digamos, teatral o musicalmente, cada una de las cosas para que tuvieran el equilibrio que debe tener, las cosas serían mucho mejores. Pero bueno, es difícil pensarlo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!